¡Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego! Juan Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Este estadio ya vibra por otro gran partido de la Liga Santander. El Atlético de Madrid se está enfrentando al Valencia. Si nosotros estamos contentos otra vez estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. A pesar de que en aquella final de París el Real Madrid estaba intratable, Mario, la campaña del Valencia aquel año en Europa no se borra con la derrota. No, ni mucho menos. Yo creo que es una campaña muy importante y claro, el madrid está más acostumbrado a estas finales. Pero no nos olvidemos que el Valencia había dejado atrás al Barcelona, al Alasio y no tuvo suerte a finales. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Jan Oblak bajo palos. Savic trabajará junto a José María Jiménez en la defensa. Llorentes saldrá con Carrasco por los extremos. Y arriba Griezmann formará con Memphis en el ataque. El Valencia que salta a la cancha de la siguiente manera. Amardas Vili protegerá el arco. Gabriel Paulista trabajará junto a Diak Kaví en la defensa. Y en el ataque, Edin Zuncavani. Sacan ya desde el medio los jugadores del Atlético de Madrid. Todo listo. ¡Nos ponemos las pilas! Y si es Griezmann. Memphis en el ataque. Ahí está Mario Hermoso. ¡Cuke! ¡Qué bárbara atajada espectacular! Una declaración de firmeza, de autoridad. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Uh! Flojito despeje Marito. Sigue el peligro. Griezmann. ¡Brillante tapadón! ¡Bien! Se viene el tiro de esquina en la caldera. Jorge Resurrección coque. Tapa bien esa pelota. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. ¡Bien! Ha sonado el silbato. Falta del Atlético de Madrid. Tiro libre para el rival. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. ¡Bien! Griezmann. Atento que se viene. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Se viene atacando, no está solo. Pero ahí terminó todo. Samu Castillejo. Guarda que voy a gritar. ¡Lo salvó, habla! ¡Qué bien que la sacó, por Dios! ¡Ya afuera! ¡Ya afuera, ya afuera! ¡Ya afuera, ya afuera! ¡Ya afuera, choco! ¡Ya afuera, choco! ¡Ya afuera, choco! ¡Ya afuera, choco! Que se reventando la bocha. Sigue la jugada y ventaja. Hace bien para guardar esa pelota. ¡Calla! Contundente intercepción. Antoine Griezmann. Griezmann que la recibe. Pierde una pelota Griezmann. Los locales controlan la pelota. A veces, Fernando, el tener control de la pelota no quiere decir que vaya ganando el partido. Las condiciones para superar al rival la tenés que marcar en la diferencia de goles. Ahora pueden aprovechar esta posesión. Toque. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. Hugo Guillermo. Cayó fácil el balón en las manos del arco. Final del primer acto en este estadio. No vamos a descubrir nada nuevo. Antoine Griezmann es un pedazo de jugador. Un verdadero crack. Pero el partido de hoy fue una lágrima. No se encuentra cómodo. No se encuentra cómodo. No sé qué estará pasando por su cabeza. Pero hoy no va a encontrar los espacios. No ha devuelto ni siquiera una pelota bien. Todo preparado ya para que muevan la pelota. Empieza el segundo tiempo del partido. Nos ponemos las pilas. Mueve el Valencia. Una chance clara para Memphis. ¡La tiene gol! Se abierta el marcador, señores. ¡Golazos! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón. Bien puerto en profundidad. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿no? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Mueve la pelota ahora el Valencia. ¿Qué hará? ¿Qué respuestas tendrá? Con el 9, Memphis de Paris. La pelota que es suya. ¡Excelente pase filtrado! ¡Otra vez se equivocaron! ¡Qué linda pelota! ¡Meteó Griezmann, bárbaro Principito! ¡Mira qué bombón que le acaban de sacar! ¡Por favor, la posición adelantada! ¡Que no le está buena jugada! ¡Mueve el fin de paz! ¡Que entrará en la cancha con el 10, Correa! ¡Marcos Llorente! ¡Va para Marcos Llorente! ¡Te le pega ya! ¡Eso es lo que quiere la hinchada! ¡Corre a Quirinidad Aronchense! ¡Se ha cruzado en el camino de la pelota! ¡Si era peligro, ya saben, blanco y negro! ¡Posibilidad de la contraojo! ¡Filtró una buena pelota! ¡Se tiró bien ahí al arquero! ¡Hay sustituciones en el Atleti! ¡Ahí se buscan los dos en corto desde el córner! ¡Hugo Guillabón! ¡Gabriel Paulista! ¡Ese balón es suyo de nuevo en su propia área! Antoine Griezmann Balón de Lemar ¡Coque! Vuelven con Ángel Correa ¡Ángelito Correa! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! ¡Greiezmann! ¡Correa! ¡Lemar! ¡Correa! ¡Qué gol cortado! ¡Tremendo! ¡Gabriel Paulista! Justin Kleiber Guarda con esta que el camino del ataque Los puede llevar a la igualdad Tienen claro que lo que quieren es marcar un gol Y Valencia sabe como A puro pase El cuadro colchonero va a tener un tiro libre Después de esta falta Estos dos entrenadores como cuando están jugando al fin Y de repente le miras el control al otro Sabes que es lo que va a hacer Los dos hacen el cambio al mismo tiempo Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos Saúl Y hasta acá llegamos señoras Y señores el Alente se ha quedado con el partido Bueno señores Aunque parece que el resultado fuera muy muy apretado Este equipo fue totalmente superior al otro No nos equivoquemos El Chorando ¡Gradando!